Primero, darte las gracias por esta entrevista, un día muy largo, firmando. Sí, está siendo larguito, más larguito incluso de lo que se esperaba. Ha habido muchísima afluencia de público, muchos aficionados con sus proles, que eso ha alargado el día bastante, pero vamos, encantadísimo de estar aquí, por supuesto. Nuestra primera pregunta es precisamente esto. ¿Qué te parece esta iniciativa de que un parque de atracciones, un público que no es habitualmente de los salones de cómic, ¿qué te parece esta iniciativa? Me parece fantástica, porque precisamente uno de los problemas de los que ha adolecido el mundo del cómic en los últimos años es de un exceso de endogamia. Entonces, el acercarse a donde está la gente, me parece una idea excepcional. La cara de muchos críos ha sido asombrosa. No estamos haciendo dibujos, porque no se trata de eso. Entonces, la organización ha impreso lotes, unas cantidades numeradas, de 200 por día, de 200 prints de alta calidad, de dibujos nuestros. Y los chicos se llevan un dibujo de un póster del Superman y van encantadísimos, claro. La verdad es que si viendo la cara de ellos es súper cañón. Y eso es una manera de acercar a esos críos al dibujo, a los personajes y talleres para ellos. Entonces, me parece una idea excepcional. Evidentemente, donde uno, el territorio natural, donde un autor se mueve, evidentemente son un salón del cómic, con compañeros, con profesionales, tratando, pero también tenemos que hacer esto. Y me parece fabuloso el que se haga. Me parece fantástico, magnífico. Precisamente te íbamos a preguntar, más que tu trayectoria, que seguro que te han preguntado un millón de veces, por este tipo de cosas, estas iniciativas, acercar el cómic al gran público. Te íbamos a preguntar, por ejemplo, a 20 días del estreno de la nueva película de Vengadores, ¿qué te parece, por ejemplo, el universo cinematográfico Marvel, que se expande al público corriente y qué puede suponer para el mundo del cómic? Hombre, yo soy escéptico en el hecho de que las películas arrastren a la compra de cómics. Ese tipo de cosas no suelen ocurrir, pero no es necesario que ocurra. Siempre he puesto el mismo ejemplo desde hace muchísimos años. Las películas de James Bond no llevan a la gente a comprar novelas de Ian Fleming. Llevan a esperar a la siguiente película de James Bond. Con esto pasa exactamente igual. Pero aquí sí nos encontramos con algo que beneficia muchísimo al mundo del cómic, que es el hecho de que Marvel ingresa una serie de beneficios brutales con estas películas y eso tranquiliza los supuestos problemas que pueda haber en la sección de los cómics. También eso implica que en la sección de los cómics pasa un segundo nivel dentro de la industria de lo que Marvel significa empresarialmente. Pero ya te digo, esas inyecciones de beneficios para la editorial suponen una tranquilidad en el sector historietístico de saber que no tienes por qué preocuparte necesariamente de que la supervivencia o la calidad de producción de un cómic dependa de los beneficios de ventas de los cómics. Tienes ahí una llegada de dinero brutal como consecuencia de esas películas, de esos blockbusters, y eso sirve para que el cómic esté tranquilo. Justamente ponemos Marvel, parece que es una máquina de hacer dinero, me parece que es imparable en su marketing, y justo estamos viendo un ejercicio de este marketing en el próximo evento que vamos a disfrutar que son las Secret Wars. Tú estás en el escuadrón siniestro y te vamos a contar qué te parece este trabajo que estás haciendo en Secret Wars, porque además parece ser que hay tanto secretismo que a los autores se están volviendo locos. Pues hay tanto secretismo que nos la vemos y nos la deseamos para el tema de las referencias, porque básicamente cada uno sabe lo que hace en su propia colección. Es como los secretos en guerra, que solamente unos cuantos podían controlar una parte y solamente muy pocos eran los que podían atesorar cada una de las informaciones y aunarlas. Yo tengo muchísimos problemas para encontrar referencias, pero bueno, lo que estoy haciendo es directamente haciéndola yo y si después ellos se las tienen que pasar a otros y si hay contradicciones, bueno, pues que hagan su trabajo los editores. Espero que no las haya, porque confío absolutamente en la profesionalidad de los editores. Pero estoy tirando para esta mañana precisamente a ESAAT, le tuve que enviar yo un correo pidiéndole referencias oye, mira, envíamela porque si no me voy a volver loco. Así que efectivamente hay una cierta complicación a la hora de hacer esto de las Secret Wars. Pero está siendo un proyecto muy divertido y muy interesante. Yo me lo estoy pasando genial, de verdad. O sea, no es un cliché, no es una manera de autopromocionar tu propio trabajo en absoluto. Yo me lo estoy pasando genial con una colección donde los personajes son malos, que son malos siendo malos y orgullosos de ser malos. No es como Magneto, que de buenas a primeras se vuelve un poquito bueno. No, no, no. Ellos son los que son. Es como hacer El Padrino, como hacer Los Sopranos, como hacer una serie de esas. Y por otro lado, no tener que pagar ningún peaje estético de referencias de películas y cosas así, donde tú tienes que estar supeditado a lo que se está haciendo en, por ejemplo, con el Capitán América. Tienes que adaptar el traje del Capitán América a lo que sale en las películas. Bueno, pues en este caso nos estamos moviendo en un territorio estrictamente historietístico, comiquero, sin pagar peaje de ningún tipo. Te vamos a una pregunta comprometida. ¿Qué nos puedes contar de esta serie? Les ha dicho un pajarillo que te estás basando en Batman y Watchmen para algunos diseños de la JLA, buscando así algunos personajes, para algunos personajes, para referencia a algunos personajes. ¿Qué nos puedes contar un poquillo? Batman y Watchmen me sorprende, los pajaritos, las cosas que se inventan. No, en Watchmen en absoluto. Y basarse en Batman para el cornocturno, pues es evidente. Por ejemplo, el escuadrón siniestro nace con la ambición de ser la versión malvada de la Liga de la Justicia en Marvel. Bueno, pues, eso es lo que estoy haciendo. Esa versión malvada, o sea, Hiperión tiene que ser un trasunto de Superman, al cornocturno tiene que ser un trasunto de Batman, el zumbador, gran nombre para un superhéroe que zumba, pues es la versión de Flash, etcétera, etcétera. Entonces, no he querido en ningún momento huir del cliché, sino todo lo contrario, sumergirme en él y trabajarlo hasta las últimas consecuencias. Eso no significa que los personajes tengan que ser copias, pero sí son referencias, trasuntos de los personajes que originalmente fueron, claro. Y bueno, este es tu proyecto actual, pero nos gustaría preguntarte qué otros proyectos que puedas contarnos, Marvel o NDC, si no fuera, de hecho, queríamos preguntarte si sobre Arrowsmith hay algo que se pueda contar, si hay posibilidades de ver algo pronto. Arrowsmith iba a ser el proyecto del que me iba a ocupar este año, decidimos aplazarlo, estuvimos hablando que él y yo, decidimos aplazarlo porque tenemos ciertos proyectos para el personaje que necesitamos liberar ciertos compromisos legales y tal y aunque en el mundo del cómic no había ningún problema para qué empezarlo, pero decidimos que si estos proyectos una vez se hagan todos los acuerdos y todas las firmas convenientes saliesen adelante, entonces sería el momento en el de, apropiado para sacar la segunda serie de Arrowsmith y una revisión en tomo nueva con un nuevo material y tal del primero. Hemos decidido esperar a ver si las cosas salen como esperamos y si eso cuaja, pues entonces inmediatamente y automáticamente habrá una segunda serie de Arrowsmith. Imagino que para ti es un proyecto que te encantaría hacer, Claro, claro. De hecho es un proyecto que más me ilusionaría. Pero bueno, ya te digo que es conveniente para el propio personaje esperar un poco y ver que esas posibilidades de futuro no necesariamente historietísticas cuajan y entonces es cuando ya le daríamos el definitivo impulso a la segunda serie de cómic de Arrowsmith. ¿Y algún otro proyecto que puedas contarnos? Pues la verdad es que no, o sea, ya vendrá cuando termine el Escuadrón Supremo seguir en Marvel y quedará como un año o así para continuar con ellos y cuando ya termine pues con el Escuadrón Supremo ya veremos en qué nos colocamos para el siguiente proyecto y a ver qué pasa desde Marvel por ejemplo con el tema de series continuadas que lo comentaron ellos quedaron muy contentos con el trabajo de Capitán América con todo lo que ha sido la transformación de El Halcón en el nuevo Capitán América y tal la verdad es que no sé si lo próximo sería una serie continuada o una maxiserie o una novela gráfica no tengo ni idea pero lo que sí sé es que será con Marvel claro. La verdad es que Marvel te tiene muy muy ocupado. Hombre, en principio tienen que hacerlo claro, tenemos un contrato firmado no les quedan más huevos pero si no lo denuncio y salgo yo ganando pero pero la verdad es que yo con Marvel no solamente con Marvel sino con Tom Brevor que es mi editor es el vicepresidente de Marvel era mi editor en los tiempos de Avengers Forever hemos trabajado muchísimo en muchísimas colecciones y yo la verdad que me encuentro encantado trabajando con él muy cómodo él conoce perfectamente mi ritmo de trabajo las series que me gustan los personajes que me gustan él fue el que me dijo lo de hacer el Escuadrón Siniestro precisamente por eso porque conoce cuáles son mis gustos personales mi devoción por los personajes más antiguos incluso él me dijo no te preocupes por los diseños una mínima actualización pero que sigan siendo los personajes que conocimos y que fueron diseñados el único que ha sufrido una transformación más grande ha sido el Doctor Spectrum personaje tipo Parchís me pareció un poquito ya desfasado y lo he reactualizado y ya te digo encantado con este serie a veces trabajar para las grandes supone un agotamiento tanto mental ¿ves que todavía tienes tiempo para estar con las grandes o tienes ganas de algo más pequeño más privado más aparte de toda esta vorágine del mundo editorial grande? el problema es que tengo ganas de todo tengo ganas de hacer algo más personal algo más centrado en mis propias historias en mis propias paranoias pero también por otro lado también tengo ganas de seguir con los personajes y seguir haciendo cosas tanto para Marvel como para DC entonces ahí te mueves en una diatriba un tanto particular de no saber para dónde para dónde ir y con quién quedarte una temporada pero eso suele ocurrir cuando trabajas para Marvel tienes ganas de trabajar con DC cuando trabajas con DC tienes ganas de trabajar con Marvel cuando ya estás harto de los dos tienes ganas de ir con el mercado independiente tienes ahí Michai también llamándote en fin que afortunadamente lo bueno de todo esto es tener ese tipo de situaciones como posibilidades de futuro y no agobiarte demasiado por el que va a venir y dónde trabajar hoy día ya es una ventaja bueno personalmente yo espero que nunca te agotes de Marvel tampoco queremos agotarte hoy porque ha sido un día muy 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 largo y lo que es darte las gracias por al menos atendido y esperamos muy pronto también saber noticias nuevas y esperando ese escuadrón siniestro ya seguro que sí seguro que en junio lo tenéis en la calle en Estados Unidos y yo creo que al ritmo de producción al mes siguiente a los dos meses como mucho ya estará en España pues lo he dicho muchísimas gracias un placer verte nos vemos hasta luego un placer